En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de enajenación de propiedades, planta y equipo para activos fijos totalmente depreciados. Al considerar el proceso de eliminación, queremos pasar por una serie de preguntas para asegurarnos de que dominamos el proceso. Es un poco más complicado de una transacción y una entrada en el diario, pero no está tan mal. Al pensar en la lista de preguntas, lo pensaría en términos de construir la entrada del diario. Entonces, cuando construyes la entrada del diario, lo primero que solemos preguntar es, ¿se ve afectado el efectivo? ¿Conseguimos algo de dinero para la enajenación? ¿Podemos o no obtener efectivo en nuestro ejemplo aquí? Vamos a comenzar con un ejemplo en el que no obtenemos efectivo, pero queremos seguir los mismos pasos, ya sea que obtengamos efectivo o no, para pensar en la transacción de tal manera que funcione para cualquier tipo de transacción de eliminación que tengamos. Si conseguimos dinero en efectivo, entonces, por supuesto, podemos trabajar con nuestros débitos y créditos. Podemos decir, bueno, el efectivo sería debitado por lo que recibamos en ese momento. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar el equipo de los libros y la depreciación acumulada. Entonces, para hacer eso, vamos a acreditar el equipo. Es un activo, y el crédito al equipo debe ser algo en lo que podamos razonar con bastante facilidad, incluso si no tenemos un balance de prueba frente a nosotros, que recomiendo tener un balance de prueba frente a usted, incluso si no es el balance de prueba relacionado con un problema en el que está trabajando. Porque te ayudará a ver los débitos y créditos y cuáles son. Si tenemos el saldo de comprobación frente a nosotros, es muy fácil ver que se trata de una cuenta de rebote de débito. Tenemos que sacarlo de los libros con un crédito. Y lo que no es tan fácil de ver sin un balance de comprobación es la depreciación acumulada. Siendo una cuenta de activos contra. Está relacionado con la cuenta de activos fijos que estamos quitando de los libros y, por lo tanto, no se puede dejar en los libros si estamos quitando el equipo de los libros. Por lo tanto, tenemos que debitar la depreciación acumulada. Es una cuenta de activos contra. Tiene un saldo acreedor. Tenemos que sacarlo de los libros. Así que vamos a hacer lo contrario, un débito. Y luego el último paso que tendremos aquí es, bueno, vamos a ver si los débitos y créditos coinciden, y si no coinciden, entonces tendremos que hacer lo que tengamos que hacer para que coincidan. Lo que significa que tendremos el tipo de enchufe aquí, que será una ganancia o una pérdida. En otras palabras, si el efectivo recibido es mayor que el valor contable, el activo fijo menos la depreciación acumulada. Eso dará como resultado el tapón que es necesario para hacer un crédito y que luego aumentará los ingresos netos. Si, por el contrario, el efectivo que recibimos es menor que el valor contable, el activo fijo menos la depreciación acumulada, entonces lo que necesitaremos aquí, el tapón será un débito y eso reducirá la utilidad neta. Ahora, eso también debería parecer un poco intuitivo, porque los créditos en el estado de resultados, que es una cuenta de estado de resultados, aumentarán los ingresos. Lo que significa que las cuentas de ingresos son cuentas de ingresos que aumentan el ingreso neto y las cuentas de débito disminuirán los gastos suelen ser débitos. Por lo tanto, si es una ganancia, va a ser un crédito, como una cuenta de ingresos, un aumento en los ingresos. Si es una pérdida, va a ser un débito, como las cuentas de tipo gasto. Utilidad neta decreciente. Entonces, si nos fijamos en nuestro ejemplo aquí, vamos a hablar de un ejemplo que tiene un equipo totalmente depreciado. Ahora, en este ejemplo, tenemos el equipo aquí, y está completamente depreciado. Estamos asumiendo aquí que esta es la única pieza de equipo en los libros que normalmente no va a ser el caso, pero es genial para un problema de ejemplo, para que podamos ver el equilibrio de prueba en la vida real. Lo que sucedería es, por supuesto, que tendríamos esta cuenta de equipo, que estaría respaldada por una cuenta auxiliar del libro mayor, que simplemente numeraría todos los activos y la depreciación acumulada. Así que vamos a decir que solo tenemos un activo aquí, un equipo que vale 110 para que podamos ver exactamente lo que sucede en el contexto de los débitos y créditos. En el contexto de ver todo lo demás que estaría involucrado, ver que saldamos el balance, es decir, los débitos que son números positivos menos los créditos que son números negativos, suman un saldo cero. El ingreso neto son las 100.000 ventas, o ingresos, menos los 30 menos los 4.000 para los 66.000, por lo que si quitamos esto de los libros, entonces lo que tenemos que hacer es quitar el equipo de los libros. Tiene un saldo deudor. Lo vamos a eliminar de los libros con un crédito. Todo lo que vamos a hacer es acreditar el monto total de ese equipo, y luego la otra parte tenemos que quitar los libros. Es la depreciación acumulada. Tiene un saldo acreedor. Vamos a sacarlo de los libros haciendo lo contrario, un débito. Ahora tenga en cuenta que este es el tipo más fácil de entrada de diario. Tenemos que estar en un proceso de enajenación porque está totalmente depreciado. Y el hecho de que esté completamente depreciado significa que no necesitamos hacer ninguna depreciación adicional en este momento, porque no podemos estar completamente depreciado. Hay no más depreciación para asignar. También es importante tener en cuenta que el hecho de que algo se haya depreciado por completo, en otras palabras, el hecho de que la depreciación acumulada sea igual al equipo y, por lo tanto, tenga un valor contable de cero, no significa necesariamente que la empresa no siga utilizando el equipo. Todavía se puede usar, y si lo es, entonces no podemos quitarlo de los libros. Queremos decirle a nuestro lector, oye, es que todavía tenemos este equipo. Se ha depreciado por completo. Eso significa que hemos asignado el costo a lo que pensábamos que iba a ser la vida útil del equipo. Sin embargo, nuestra estimación estaba equivocada, porque todavía estamos usando el equipo, por lo que todavía lo tenemos, por lo que queremos mantenerlo en los libros. En ese caso, si, por el contrario, está completamente depreciado, y en este momento, decidimos quitar el equipo, entonces tenemos que sacarlo de los libros para decirle a nuestro lector que sí, que está completamente depreciado. No está agregando nada a los ingresos netos, a los activos aquí, sin embargo, queremos eliminarlo de los libros y simplemente mostrarles que ya ni siquiera lo tenemos. No es algo que estemos usando en las operaciones en este momento. Así que eso es lo que va a hacer esta transacción. Si publicamos esto, entonces la cuenta del equipo tiene un crédito aquí. Ese crédito se registrará en el equipo, por lo que tiene 110 a partir de un débito. Le anotamos un crédito de esta entrada de diario, reduciendo el saldo a cero. Luego, la depreciación acumulada. Lo vamos a debitar. Así que empezó con un crédito de 110.000, vamos a debitar los 110.000, lo que nos lleva a cero. Entonces, si miramos todas las cuentas aquí, podemos ver que hizo lo que esperaríamos que hiciera. Sacó el equipo completamente de los libros. Y recuerde, esto es solo una pieza del equipo que estamos diciendo que se está eliminando. Y, de nuevo, si se tratara de una empresa más grande, tendríamos varios equipos, y aún así nos quedaríamos con un saldo que representa todo el equipo que queda. La única diferencia es que obtendríamos este número de una cuenta auxiliar del libro mayor, que enumeraría el equipo y la depreciación acumulada que estamos eliminando. Así que tenga en cuenta también que aquí no pasa nada con el estado de resultados. No hay débitos ni créditos aquí abajo en las cuentas de ingresos o gastos. Ya se ha depreciado por completo. No podemos depreciarlo más en este momento, y no hay ganancia ni pérdida porque el valor contable es equivalente a la cuenta del equipo. Eso significa que lo descartamos, y eso significa que no había valor de salvamento en nuestra estimación. Y por lo tanto, cuando lo descartamos, no hay pérdida cuando lo descartamos. Así que...